En una ceremonia especial llevada a cabo en el Auditorio Central del Gobierno Regional, juramentó la directiva del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y el Comité Regional de Movilización. Juran, por Dios, por estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de representantes de su respectiva institución del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, conforme a las funciones, atribuciones y demás disposiciones establecidas en la Ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Sí, jurado. El Auditorio, el Exigio, la Edita Vázquez, el gobernador regional de Cajamarca, se acuerdan a usted, por Dios, por la patria y por la región Cajamarca, desempeñar fielmente el cargo del presidente del Ministerio Nacional de Movilización Sí, juro. ...departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática Magíster Manuel Becerra Vilches Alcalde Provincial de Casamarga Licenciado Walter Prieto Maitre Alcalde Provincial de Jaén Señor Neftaliti Pia Rafael, Alcalde Provincial de Chota Ambos organismos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana espacio de coordinación entre el Estado y la ciudadanía buscando integrarlos a las estrategias de lucha contra la delincuencia y por otro lado, aunar esfuerzos para prevenir desastres Como el Comité Regional de Movilización por el MOC, organismos que me honro el presidente A referencia al Comité Regional de Seguridad Ciudadana tenemos conforme a la ley la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad ciudadana en nuestra región Esto a la par de la ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana promulgada en el año 2003 que formaliza un espacio de coordinación de la acción del Estado con la ciudadanía para garantizar para garantizar una situación sostenible de paz social es decir la seguridad ciudadana como la acción integral que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía en el país con la ciudadanía